Con diversas actividades deportivas, pedagógicas y lúdicas, este domingo 5 de marzo, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inder reanuda la recreovía en Villavicencio. La jornada, que se desarrollará entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, mantendrá sus dos puntos de recorrido. Uno en la avenida Circunvalar, entre el supermercado Nova y el parque de la Vida Cofrén, y el otro sobre la avenida Catama, entre el CAI de la Policía y el semáforo de Covizán. Para que compartan con sus hijos, con la familia, hagan actividades lúdicas, recreativas, de las cuales se implementan en la recreovía. En esta jornada de reapertura de la recreovía, se espera contar con la presencia de cerca de 4.000 personas. De ahí la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones de convivencia para la actividad, de acuerdo a las normas del nuevo Código de Policía. Las mascotas, pues como sabemos, tienen que tener una póliza, un carnet, tienen que ir con su bozal y con su respectivo cinturón. Entonces la idea es que a partir de este 5 de marzo, la policía nos va a colaborar mucho implementando el Código Policía. El INDE le recomendó a los padres de familia brindar acompañamiento a sus hijos en la recreovía, para que los pequeños puedan gozar de una experiencia agradable y segura.